La UAS es la universidad más grande e importante del estado de Zacatecas y brinda educación de calidad a más de 35.000 alumnos en los niveles de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Su cobertura educativa abarca el 33% del territorio estatal, que concentra al 66% de la población zacatecana a través de los campus ubicados en las zonas de mayor concentración demográfica. En la región zacatecana conocida como el Cañón de Juchipila, el Campus Jalpa brinda a los jóvenes desde agosto del año 2000 la posibilidad de estudiar gracias a los esfuerzos coordinados de la sociedad y de su patronato, clubes de paisanos en Estados Unidos, autoridades civiles y universitarias y la iniciativa privada. El Campus Jalpa ofrece la ingeniería en computación, ingeniería en comunicaciones y electrónica, licenciatura en enfermería, licenciatura en psicología, licenciatura en derecho y contaduría. Estas dos últimas carreras en programas en bien escolarizado, así como el diplomado en inglés. Con esta oferta educativa, la UAS facilita el acceso a la educación a quienes por diversos motivos no pueden cambiar de residencia o trasladarse diariamente a localidades más lejanas. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en el Campus Jalpa? Te sale menos caro el pasaje, te ahorras renta, te ahorras con mucha comida y es una buena opción, los maestros están muy bien capacitados. Te da la oportunidad de practicar en sus laboratorios, ya sea vacunas, de pacientes hospitalizados, también puedes llevar a cabo movilizaciones. Yo radico en el municipio de Juchipilas, Zacatecas, me queda aproximadamente 32 kilómetros de aquí. Esta escuela brinda muchas oportunidades a los jóvenes que radican aquí, radicamos alrededor del cañón. Vienen muchos estudiantes de aquí, de toda la región sur del estado y hasta de los cañones, hasta de Jalisco también. Estoy estudiando en el cimescolarizado porque, bueno, me gusta la carrera. También estoy aquí porque estudié otra carrera entre semana. Estoy estudiando los sábados porque tengo la oportunidad de también poder trabajar. Soy madre soltera, entre semana me dedico a mi trabajo, a mi hogar y a mi hijo. Yo sí tenía visto salir a la capital, pero me doy cuenta que el Campus Jalpa ofrece carreras afines a lo que uno busca. Muchos tienen la idea que tú estudias en un campus, no tienes las mismas oportunidades que quien estudia en la capital. Eso es mentira. Cada quien se incorpora al sector laboral teniendo la actitud y la disposición al 100. Desde que tengo edad pequeña me ha gustado mucho la medicina. Para mí fue la mejor opción estudiar aquí mismo en la UAS y cuando llego a enfermería de inmediato me inscribí. Ya cuando ven en tu título que saliste de la UAS, pues sí tiene un amplio área laboral. Después de 20 años de haber terminado mi prepa, aproveché que nos la trajeron hasta aquí y para yo poder sacar una licenciatura, obtener mi título como contador privado. Es muy buena opción esta carrera ya que es semiescolarizado, por lo tanto puedes estar trabajando las personas que están casadas como las mamás, nada más van a acudir a estudiar un día a la semana y no dejan todo, no van a estudiar todos los días. Entonces pueden hacer otras actividades, incluso muchas personas que no pueden salir por la situación económica, no pueden salir a otra ciudad a estudiar, está aquí la opción de esta carrera, aquí mismo pueden buscar un trabajo, pueden estar trabajando y estudiando a la vez. Actualmente estoy en el área de Contraloría, gracias a los estudios que obtuve aquí llegué a la categoría más alta en el nivel administrativo. Para mí sí era difícil trasladarme a una ciudad diferente de Jalpa, porque estoy casada y tengo ya tres hijos, entonces para una persona que ya tiene una familia establecida es muy difícil. Cuando nosotros les preguntamos a los chicos acerca de por qué eligieron psicología, ellos quieren ayudar a la gente en sus problemas. Me ayudó a tener las enseñanzas necesarias para prepararme profesionalmente y con ética. Gracias al campus pude obtener un trabajo también porque muchos trabajos de aquí mismo prefirieron tener a personas que hagan estudiado desde su mismo municipio. Tenemos dos CISP, que son Centros de Intervención y Servicios Psicológicos. Estos dan atención a las necesidades de la comunidad, tanto en Jalpa y Aposol, que son en los municipios en los que se encuentran, como en Ochislán, Trinidad García de la Cadena, Juchipila y otros de la región. Lo que hace de calidad a la licenciatura en Psicología aquí en el campus Jalpa es de que los profesores nos llevan como de la mano con la práctica y desde el inicio tuvimos un montón de experiencias a nivel educativo porque trabajamos con alumnos desde preescolar hasta nivel preparatoria. Con la que me quedé fue el trabajar con personas con discapacidad, que es con lo que estoy trabajando actualmente. Aprenden bastantes áreas sobre las tecnologías de la información, como desarrollo de sistemas de información, base de datos, desarrollo de aplicaciones para la internet, desarrollo de aplicaciones móviles, instalación, configuración y mantenimiento de redes de computadoras, desarrollo de sistemas embebidos y, por supuesto, la parte de investigación y desarrollo tecnológico. Estoy haciendo ahorita un proyecto que es un contador de décadas con dos display, que ahorita mi plan es con una fotorresistencia, que cada vez que pase algo o alguien, ya sea implementarlo a cualquier cosa, esté contando y que tenga su reset por si ya terminas de contar, pues ya que comience otra vez de nuevo. ¿Qué van a aprender cuando transiten durante el programa de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica? Procesamiento digital de señales, de electrónica, tanto analógica como digital, de reconocimiento de formas y visión por computadora, de instrumentación electrónica y electrónica, de mecatrónica y, por supuesto, la investigación y desarrollo tecnológico de proyectos. Yo la carrera que quise en un principio era Comunicaciones y Electrónica y vi la ventaja de que es en mi pueblo. Tiene un muy buen nivel académico en programación, en matemáticas, hay muchos apoyos. Es muy importante que exista esta universidad, ¿por qué? Porque aquí hay muchas personas que no son de altos recursos ni nada, pero tienen inteligencia. Nuestros egresados se encuentran en bancos, en empresas privadas, en el sector industrial, en el sector gobierno y en todo aquel sector que requiera de las tecnologías de la comunicación para desarrollarse. En un principio yo dudaba de que en Jalpa, como es un lugar pequeño, la calidad fuera como debía ser en la universidad, pero ya que entré aquí me di cuenta que yo estaba muy equivocada, que la calidad era muy buena, que los maestros eran muy accesibles. Parte de las oportunidades que los jóvenes tienen al estudiar con nosotros son los intercambios de movilidad que existen, puede ser inmovilidad nacional o internacional. Estoy pensando ahorita en buscar la maestría, quería buscar en extranjero y creo que la universidad cuenta con ciertos acuerdos o becas que te pueden dar para estudiar fuera. Mi objetivo es Canadá. Las becas con que contamos en el campus Jalpa vienen desde nivel federal hasta niveles municipales. Tenemos lo que es la beca de manutención, la beca del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, las becas de servicio social, becas de titulación, becas de inicio a tu carrera con el programa Se Prospera. Ahorita yo soy becaria del programa de COSIN y es una gran oportunidad porque, o sea, aunque el campus esté aquí en Jalpa, siempre hay gastos de proyectos o de transporte o de cosas así y la beca siempre nos beneficia en más que nada nuestros gastos. Participamos en programas de vacunación, realizamos prácticas en el asilo de la comunidad, también realizamos actividades con adultos mayores. La anécdota más bonita que he vivido desde mi inicio es recibir neonatos. Todo lo que puede haber en, a lo mejor en el campus de Zacatecas, aquí está lo mismo. Tiene el valor académico que cualquier otra universidad, si no es que más. Estudien aquí en el campus Jalpa, ya que tiene unas instalaciones completas y también, de acuerdo a la carrera que estudien, pues tenemos los laboratorios adecuados para cada carrera, además de que los maestros tienen muy buena preparación profesional. Es para mí perfecto, yo qué puedo más pedir que lo que me guste esté a mi alcance. Te invitamos a visitarnos o a ponerte en contacto con nosotros para conocer más a fondo los programas académicos que la Universidad Autónoma de Zacatecas te ofrece en su campus Jalpa. Y participa con tu educación en el desarrollo social, económico y cultural de tu comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!